Listo. Dos seguidoras menos, pero me vale gorro. De esas no quiero tener yo aquí. Ya la reportamos, ya no se mortifiquen por estas señoras. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Ah, pues cuando le dijo eso, ella le dijo que no, porque estaba diciendo mentiras. Porque su celular... ¿Cómo estás bienvenida, mi hija? Sí servía. Sí servía. Lo que pasa es que quiso engañar a la gente porque ocupaba un celular. Doña Cuquita, cada seis meses, o cada, no, cada tres, cuatro meses necesita un celular nuevo, ¿no? Esa está, pero híjuela. De bolón ping-pong. Vamos a leer aquí, dice. Ah, caray, dice, eso sí me gusta, gracias por lo de señorita, dice. Hasta el chinicui le dice, así le da a decir el trompudo, dice, no hombre, qué feo, ¿verdad que sí? El niño sí le contestó el otro día. La Petruquis es mucho más hacendosa. Antonio, pues de perdida la señora se baña, se peina, se asea y no me imagino que huela mal. No, dice Lery, no se cambia el canzón porque no usa. No, ni ella misma se quiere, la verdad. María Cristina, saludos, ¿cómo estás? Lery, que te vaya muy bien, gracias por acompañarnos. Mojor G y Reyes, no creo que, que sienta feo, ¿sabes por qué? Porque a ella le cae dineringuis y le vale gorro lo que tú y yo o los demás digamos porque le molesta. Mira, sus envivos son muy largos de Doña Cuquita Y a veces la gente no ve exactamente Que como cuando se le recortan los videos Y te ponen los 3, 4, 5, 20 minutos más importantes Y ven realmente lo que la señora es Eso es lo que le molesta Y pues que le va a andar doliendo Mientras le caiga billullo Pues no hay pedo, ¿verdad? Sí, Martina Cázares Le da mucha molesta y se le nota el coraje Que Petrita tenga estrellas Eso se le nota Linda Barea, pues mira, te voy a decir una cosa Sarcasmo O no sé cómo tomar tu comentario Pero te voy a decir algo Dentro de aquí ha habido muchísima gente Mucha, mucha gente Que ha aprendido cómo es Que las estafan Cómo es de que les hacen caridad Con mentiras para que le depositen dinero Mucha gente, la mayoría Es gente de Estados Unidos Pensionada, jubilada Que por alguna razón Se incapacitó de por vida Por alguna discapacidad Lo que tú quieras Y es gente que se pasa en redes sociales Películas, cosas así Y se entretiene, ¿verdad? Y cuando ve a este tipo de personas Les cree y caen en sus engaños He ahí Yo he tenido muchos mensajes Recibí muchos mensajes De muchas personas Que han aprendido de todo eso Ya llegué Dice la Yasmín No me digan nada Porque ando en mis días Y si no me voy al YouTube Pues vean Vámonos al YouTube A ver pues Eso lo dijo Yasmín Juliano Para que no digan Que fui yo Yo nomás la leí Pues tiene una buena Coach Uy 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 Dice De casualidad Tu mamá No es la mujer Del aguacate Ay Dios Janet Hernández Saludos ¿Cómo están? No Dice la Petra La Petra La Petra La Petra Las seguidoras Me tupieron Porque le puse A Petra Que parecía Charol Mija Pues gracias a Dios Brilla Está bella Chula de bolita Pero brilla Espérame Ya me llegó Otra clienta Entonces Pero que bueno ¿No crees? Al menos Así lo veo yo Que bueno Que parezca eso Pero es una persona Limpia ¿No cree usted? O ahí estoy yo Como pensando mal Yo prefiero Rechinar de limpio Que Que me digan Que me veo Todo opaca De la mugrosa Que ando ¿No cree usted eso? Es mi forma De pensar No sé usted Tengo otra clienta Plebes Ándele pues Vienen y Bueno Es que Es que No hombre Cuidado con esta gente Ah ya llegué Otra vez Dicen ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Chivo Pues estábamos aquí En el circo De las pulgas Compartido en varios grupos Muchas gracias Alicia Maldosita Hablemos de otra cosa Esa Me tiene Hasta la maus Hablemos mejor De las obras Del señor No Pues es que Yo no trabajo Para el agrado Del señor Lisa Ahí te quedo mal Lo que sí Lo que sí te puedo decir Es que Las chicas Del coro Las que están En el grupo De la donación La fundación Y yo Vamos a hacer El evento Del día Del niño Próximo Ya ando Las cosas feas Las van Las van a Acacigar Eso es lo malo A mí también Me bloqueó Dice En una cuenta Porque le comenté De las hijas De su macho Su hembro El trompa Dice Me pregunta Por qué Es una pregunta Dice Gaby ¿Por qué La lupa Es muy vulgar Y grosera En sus En sus seguidoras Uno La bloquea Pues es que Es una Naturaleza Mija Yo no te puedo decir Por qué ella es así Porque pues Ha hecho un montón De cosas Que Más que nada Es morbo ¿No? Y que dices tú Wow Esta señora ¿No? Pero pues bueno Es mi forma De pensar En mi forma De ver Las cosas No sé En realidad No lo sé ¿No? ¿Qué te puedo decir yo? Pero bueno Ay Telesa Dice Yo soy La mujer Que tenía Pues sí Plebes Pues sí Ese es Ese es El detalle Pues Ese es El detallito Nada más Malaya ¿Quién dijo miedo? Pero pues bueno Aquí vamos Aquí tenemos Otra clienta Esta también La podemos reportar Bueno Aquí le voy a dar Su reporte De una vez A la pobrecita Porque pues Ande enojada No sé Qué le hice No sé Qué le picó No sé Qué le dolió Pero pues Ande enojada La señora A todas A todas las que vean Ustedes Ahí Chicas No batallen Las ven Con caritas Enojadas En calor Como dicen Aquí No en caliente Vayan Directamente A su perfil Y reportarlas Por spam De volada No batallen No se mortifiquen Ustedes Por eso Este Dicen A todas Esas que están Tirando las caritas De enojadas Píquenle ahí Y váyanse Pero rápido Que vuelan Y las pueden reportar Directamente En ese rato Y le caen Todos los reportes En ese rato Y la sanción Al Face Doña Cuquita Era la ¿Qué es? Ancha Ancha de cadera O ancha de huesos Estaba Que echaba lumbre Dice Pero yo ¿Por qué? ¿Yo qué le hice? ¿Qué le dije? ¿O qué? Dice Dice Que Doña Cuquita Anda Tirando patadas De ahogado Y se ya no sabe Ni qué hacer Para llamar la atención Como en el TikTok Que hizo Rallándose la carota Deberían ponerse Mejor a limpiar Plebes Al ratito Les voy a subir Ese video Por cierto Lo borró O se lo borraron No sé Pero se lo voy a subir Esos son problemas Psicológicos Plebes Hizo un video Cantando unas canciones Como de que Como que Que la traicionaron Como que un mal amor Como que cosas así ¿No? Entonces La señora Empezó a rayarse La cara ¿Sí? Estaba manifestándose De algo Y terminó Con toda la cara Chorreada Con ganas de llorar Pero borró los videos Pero Me hicieron el favor De pasármelos Y me dijeron ¿Qué piensas de esto? No manches Dije Esta señora ¿Qué tiene hora? Tania Mejía Saludos hasta la Ciudad de México María Guadalupe Hoy les puse Que como le hacía Para ir al circo Comer camarones Pozole Paseos Y que ya A Petrita Ni vendí elotes Pues como va a vender elotes Si deja más el Yutus Ah no La Petra no tiene Yutus Y como ya Las estrellitas Le van a dar Pues ya Ya Ni los elotes Van a pelar Miré un video Hace como 6 días Donde el niño Más pequeño Le pidió pisa Y el pequeño Hizo berrinche Y le gritó Que Guagua Y ella le contestó Ah sí Sí Paulina Eso le decía el niño Eso estuvo bueno Dice La Janet Vega Hola buenas noches ¿Cómo estás? Saludos Saludos Dice Oña Cuquita Borra los comentarios Que no le gustan En el Yutus No hombre Pues entonces Se va a quedar Sin comentarios ¿Verdad? Se va a quedar Sin ni un comentario La pobre Pero bueno Plebes A las que están tirando Caritas de enojadas Denle ahí en la carita Y reportalas Así por montón Vayan y denle Reportes Y verán que su perfil Se les va a caer de volada Nada más para que no anden ahí Con sus cosas Ahorita por una carita de enojada Se va a caer el en vivo ¿No? Qué cosas de la gente O sea No sé quién les dijo Esas tonteras O quién le inventó Esas cosas Pero pues bueno Ya saben que yo no batallo Plebes Así es que Denle su premio A las que andan ahí De enojadas Elsa González Y la nenís Y tú por qué andas enojada Pero a la Elsa También le vamos a dar Crán con al alacrán Y le vamos a dar aquí Un reporte masivo Ahí le ve el mío A la señora De una vez Y luego si la sancionan Yo no tengo la culpa Señora Que usted sea Hueso colorado De la señora En verdad se lo digo Yo no tengo la culpa Que esta es ahí También tojona ¿Será que es paloma También? Menos señora Elsa Que le vaya bonito Vaya a hacer corajes Para allá Porque pues ya Ya no le digo Que se va a arrugar Porque está arrugada Como papel china Pero bueno Pero muy bueno ¿Saben qué play? Me voy a dedicar A vender Para las arrugas Nenis Pues también Que te vaya bien Nenis Y también te vamos a dar Un reporte bonito Chulo de bonito Y después no se quejen Ni anden llorando Porque las reporta uno Porque andan aquí Manifestándose Pobrecitas Las señoras ¿Verdad? Pobrecitas Han de tener Algún complejo En su vida Las ingratas Entonces 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 A la Lucía Pineda Se le escapó Hay una carita enojada No sé Que quiso poner Pero Lucía Pineda Es mi amigocha Pero pues bueno Lucía No sé por qué Se te fue tu carita enojada Bueno Entonces les digo Pobrecitas Miren El desespero de la señora Es que ya se la saben Si no me creen Un día empiecen Va a empezar ella a pedir No tiene dinero Que no tiene Que no tiene para eso No tiene para aquello Y al día siguiente La señora Se va a ir de parranda Con ese dinero O va a salir de viaje O se va a ir a comer Siempre Hace lo mismo Siempre Eso no es nuevo Las que tenemos ya tiempo Siguiendola Nos damos cuenta Que son estrategias De la señora Ya la conocemos En pocas palabras Eh Dice Que hueva Si fíjese Señora Flor Silvestre Vivo de los videos En el YouTube Si ya la mandamos Susana Cortés Que fue aparte El hombre Trata Mentirse Llorando Dice la Yadi Ya ni mentir Sabe Señora Cuquita Se la pasa Llorando Que no tiene dinero Dice Dios Dice Y como Dios Y trabaja No, no trabaja Como Dios manda Dice Ah, pero que tal La gente Que le manda Verdad La gente Esa es mentira Si desde que la vi Me cayó gorda Como trata a los niños Debe detener Desde que se Aguas Dice Esa Esa Ya Rosy Esa flor silvestre Ni nombre Se saben poner No, flor silvestre Le copiaron A la esposa De Antonio Aguilar Dice la Lorena Maldad No me he cambiado El calzón Dice Porque Tire todos A la basura Esperando Las tangas Ay, pues es que No ha habido Dineringuis Tenemos un evento En puerta Y pues no tenemos Dineringuis Para mandar A hacer Los calzones Ya que los haga Les voy a decir Igual Dice Dice La plebe Que Que la Petra Son de las Que chin Bien Quedito Dice Que ayer El otro En el YouTube Le estaba tirando Doña Cuquita Ah O sea Que Si tiene Yutus Como dice La Doña Cuquita La Petra Tiene Tiene Yutus A poco No, pues yo estaba Diciendo ahorita Que no tenía La verdad A ver Ah Oye Antonio El otra vez Dijo No Pues si ya me quieren Hacer Lady Dijo Al rato me van a hacer Lady Diana Nombre Nombre O sea Que feo Andar diciendo Que la queremos hacer Lady Diana Nombre Olvídate Jamás te vamos a dar Ese apelativo O ese nombre ¿Cómo crees ¿Cómo crees que te vamos a decir Lady Diana A ti mujer? Pues no No Pues no Ni al caso No tiene Ni Comparación En absoluto Es en serio Para mi en lo personal Parece La hija De Doña Cuquita Que está embarazada Pero mi pregunta es Si la hija está embarazada ¿Qué piensan las autoridades? Pues mira Isabel Yo no la he visto Y yo no puedo asegurar Algo que a mí no me consta Porque pues en realidad Yo nunca he visto A esa persona embarazada Pues o sea Yo no podría asegurar Algo que no es ¿Sí me explico? Ahí anda otra persona Enojadita No sé que tenga Que le moleste Que le duela Pero anda enojada Entonces Aquí nos vamos A llevar al baile Pues aquí La única que me aparece Es Lucia Pineda A menos de que Le hayan clonado Su faces Es a mi amiga Lupita ¿Verdad? Digo perdón A mi amiga Lucía Ya te ando confundiendo Amiguita Ay perdóname No quise No quise decirte eso Perdón Entonces bueno Dice Déjenme ver aquí Plebes Perme Verdad que sí Huele feo Se le hicieron Así dirían Todas estamos Del presente Dice que no sé Qué chida Paulina No creo Porque ayer le dijeron Por qué no la llevaba A la posada Y dijo que no le gusta Y le dijeron Que llevaba a la otra ¿A qué posada? Si todavía no estamos En fecha de posadas ¿A qué posada te refieres? Bueno Vamos a castigar A la señora Dolores También Que también tiene Nombre falso Yo lo siento por usted Ay wait No hombre chiquita No hombre chiquita Vamos a ponerla Vamos a castigarla También aquí Plebes Si ustedes me ayudan Con eso Más rápido Las mandamos a descansar A las señoras Vienen y se molestan Como su mamá Como si de veras Fuera Doña Cuquita Su mamá Como si realmente Usted le estuviera Ofendiendo a la mamá A las mujeres Pero bueno Y por cierto Que es del Estado De México También la mujer Dice Aquí hay varias Dice el clan De Doña Cuquita Y del macho La hembra También No si De hecho Plebes Que feo Les doy sincero Que feo El video ese Donde yo miré Que El macho De Doña Cuquita Este Diciéndole Groserías A las seguidoras Porque pues Tienen derecho A enojarse Y una de ellas Les dijo Que estaban Comiendo carne Gracias a los envíos De dinero Que la gente Hace Y el señor Le empezó A contestar Feo Déjenme A la Yane Bernal También déjenme Darle raite Porque tampoco Creo que se llame Así Y le vamos A dar raite Aquí Vamos a reportarla De una vez Entonces Yo Yo lo veo Feo Porque no tendría Para empezar No era su envivo Era el envivo De Doña Cuquita ¿Verdad? Entonces Si le dicen así A las seguidoras Y la otra Riendose Porque se estaba Riendo De lo que Estaba diciendo Doña Cuquita Don Don Macho Suembro Pues te quedas Pensando Y él No pues es que yo Yo esto Yo aquello Dijo Porque pues Supuestamente Él no Ella Él No iba a respetar A nadie Que no fuera una dama Dijo ¿No? Ay canijo Dije pues Como si tuviera Una dama Muy respetable En su casa Dije ¿Por qué está Portándose De esa manera Con las seguidoras Aparte que no eran Seguidoras de ella De él Perdón Eran seguidoras De su mujer O sea Ahí lo vi mal Yo pero pues bueno Ellos pierden más Porque Era para estas fechas Que ellas ya no tuvieran Ni siquiera Un mal comentario Pero no saben Respetar a los seguidores Aparte Muchos seguidores De esos Si le envían Dinero A doña Cuquita Y lo que le molesta A doña Cuquita De lo que nosotros Platicamos Es que pues No las dejamos Monetizar Déjenme darle A la Loli Lázaro también Raite Para su casa No le vamos a dar Para Luber Nomás le vamos a dar Raite Entonces Entonces es así Como que te quedas Pensando tú Pero en fin ¿Cómo se ponen A decirle a una seguidora Mentarle a la mamá Y de ese tipo Y de ese tipo de cosas Como que no ¿Verdad? Es mi forma De pensar No sé Yo no sería capaz De decirle Va a ir mucho Y ¿Verdad? Dice doña Cuquita Que si se gana La placa En YouTube Va a tramitar Su visa Para venir a USA Ya tiene sueños De ingato No pues Yo que Yo que te puedo decir Ahí Ah ok Dice Yo tampoco Aseguro nada Dice Por eso digo Que en lo personal Pues hoy La vi Y no podía creer Lo que estaba mirando Parece que está embarazada Te invito a que veas El video De hoy Para que veas A esa niña Será No pues Es que yo que te puedo Decir ahí Yo la verdad Y te estoy sincera Yo me entero De los videos Porque me los mandan No porque yo Andé metida En los en vivos De ella Si Lucia Pineda Yo creo que si Porque estuvieron cayendo Bien así Seguiditos Arre con la que barre Dice Si pues Si chicas Esa persona Que anda escribiendo Grocerías Es bien fácil Reportarla No se preocupen Ustedes denle ahí La reportan Y no van a batallar Absolutamente nada Si ahorita Las vamos Ahorita las voy a eliminar Chicas Nada más que Déjenme leer comentarios Uy pues no lo dudes Ni tantito Sinceramente Que te puedo decir Que tal Dice El otro día Según ella Se equivocó Y dijo Que para Para no Dejar las picadas Que se fueran Al youtube No pues es que Es bien fácil Pero ya les dije Que es lo que Pueden hacer Ir y reportarlas Directamente Y ahí Pónganle Por nombre Falcilla Estela López Que se venga A trabajar Para que la vean Dice El vato Se les puso Picudo Y se le ardió Que le dijeran La verdad Que si Antonio Y les dijo Muchas groserías A las seguidoras No deberían Verdad A Yuli Por qué La bloquearon Plebes No No bloqueen A Yuli Yuli Es seguidora Mía Ay Loli Pues Terminado Lo de Criar Tú Mija Cuál Es el problema Que te Mortificas O sea Ustedes Aseguran Cosas Que ni El caso Verdad Silvia Silvia Dice Hola Maldades Tanto Sin estar Aquí Pues Bienvenida Amiguita Que bueno Que andas Por aquí Hola Buenas noches ¿Cómo Estás? Javibi Buenas noches Saludos Amiguita Pues es que Así las cosas Plebes Sin ni modo Aquel que se enoja Pierde Plebes Si ustedes Se enojan Ya perdieron Pues Gracias a Dios A mí me gusta Trabajar Dice Y no causar Lástima Y pena ajena Y si no le gusta ¿Qué hacen aquí? Le dice Pues exactamente No te preocupes Ya le dimos Para afuera Pues pobre Dice De la cual Pues sí Déjala que sueñe Mi amiga Sandra La televisión grandota ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no habías venido Por estos lugares? Por esos tugurios Sí verdad Pues que tiene madre Que se vayan para allá Con ella A mí Yo siempre les he dicho Que no estoy por seguidores A mí se quieren para allá Pues que se vayan ¿Verdad? A mí me da la misma Con esa gente Aquí ellas vienen Y se enojan Ellas pierden Ya me Ya me eché A varias Dice la Olga Ay no El otro día Los niños Le encontraron Una carta De amor De la Naye Y se le enseñaron A doña Cuquita Y le dijo Que Iba a hablar Con ella Muy seriamente Pues Es que Ese es el problema Pues Pues si la niña Tenía una carta De amor Pues cuál es el problema ¿Cuántos de ustedes No tuvieron cartas De amor En su juventud? Llegué tarde Saludos Dice Pobre Doña Cuquita Atacan mucho Con La verdad Cuquita Si eres tan amable Desbloquéame Sé que andas Por nuestros terrenos Viva la madre Ay como eres De mala Isabel De veras No sean así Déjenla hacer un ratito Ellas también Tienen derecho ¿Para qué hacen corajes? Acuérdense Que la que hace coraje Pierde plebes Por cierto El otro día Una seguidora No Becky Sinceramente Ya no haya Que hacer la señora Porque se le acabaron Sus grandes depósitos Que les hacían Pues nada más Ahí está la señora Soy Teleza Cuánto no le dio Para las invitaciones Y no las había comprado Si es que la señora No pega de gritos Doña Cuquita No le hubiera regresado El dinero No se lo da Y no fue poquito Fue un chorro De dinero Que le dio Me está Comiendo una galleta Pero yo no sé Hablar comiendo Ya mi Julia Dice Ya llegué Ya vengo Ya llegó A la paquetería Mándenme Dineringuis Si como Que está diciendo Algo Doña Cuquita La otra Quiso para Vieran felices Según ella Hola ¿Dónde le puedo Mandar mensaje? Aquí Rosa Aguilera En esta página Me puedes mandar mensaje Alejandra Araceli Dice Claro Pero hay muchas Que no me siguen Estando en el grupo Le dan seguir Hasta yo estoy En ese grupo Y dice que no Dice que no es cierto María de los Ángeles Que descanses Amiguita Pues ya hicimos Un reportadero Ahorita Un reportadero Lo hicimos A eso viene Nomás Pues peor Para ella Brian Johnson Dice Me restringieron Mi cuenta Y no sé Por qué Pues alguna Palabrita De haber dicho Brian Algo Si te va a haber Escapado Te reportaron Y Face Aceptó Tu reporte Dijo Aña Cuquita Que su casa Iba a quedar Bien bonita Le dijo Tu casa Nunca va a estar Bonita Aunque sea de oro Porque nunca limpias Ah pues eso sí Porque yo le voy a decir Una cosa Su casa Podrá estar Bien fea Porque la tiene Limpiecita Y olorosa No pasa nada Tu casa Siempre va a estar Bien bonita Y díganme Si no es cierto Quien es la Lolis Lázaro Aprovechando Dice Antier Pablo Le dio Un mega regalo A Fátima Su hija Por ser Día de su Cumple Para ser Exactos Una Motoneta Gracias Satisfecha Abad Estás Estás Hablando En serio Es en serio Lo que estás Diciendo Pues está Bueno el chisme Alcia Ceja Porque cuando Cuando no puedo Mirar el video Completo Y lo quiero mirar Ya no puedo Mirarlo O como le hago Pues no sé A que te refieras Alicia En que no lo puedes Ver completo La verdad Olga Gómez Saludos Amiguita Maldad Ese grupo huele Mmm Y no nomás A eso Ah Mira Yo te voy a decir Una cosa Rosy Nosotros hemos Ya visto El canal Ese Y te puedo Decir Y te puedo Asegurar Que es un señor Que si ayuda A la gente Nada más Que mucha gente Que nada más Mira lo que Él está haciendo En grabar videos Y subirlos Y monetizar Pero no ven Todo lo que Él lleva Si me explico No la verdad No sé Quién eres Pues mira Como aquí Entra tanta gente Con perfiles Falsos No me voy A poner A esculcar Uno por uno Yo voy A como los voy Agarrando Los voy Bloqueando Que yo sé Que aquí hay muchas cuentas Que yo he bloqueado Y regresan Con perfiles falsos Y los bloqueo Porque pues Si quieren venir A seguir jodiendo Mis páginas Ajá Pues Que batallen Que hagan Otra cuenta Que no enten De a gratis ¿Verdad? Leti Treviño Saludos Hasta Reynosa Tamaulipas Saludos Amiguita Pues es que Así de fácil Chicas Así de facilito No hay que batallar Ustedes no se amarguen Por nada Acuérdense Que usted Si se amarga Pierde ¿No? Usted sabe Así que Usted sabe Si se quiere amargar Si se quiere enojar Usted sabe Usted diviértase Para eso Son los en vivo Para que se divierta Con tanta tabugada Pues que bueno Mija Que le sigan dando Más Que bueno Eso es lo bueno Que de perdida Consiga algo Pero no con chantajes Chulla Y es que no nomás Para ti Para toda la gente Ah ok 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 Pues no se que habrás Dicho madre Algo es de haber dicho Por eso te restringieron La cuenta Pero sinceramente No se que fue Maito Dice Saludos hasta Argentina Mentiras Hasta Colombia Ya tenía mucho Que no se ponía Intenso Dice Buenas noches Que te vaya bonito No faltará mucho Llegué Dice De Juan Si Maldosita Dice De hecho Se zafó De Doña Cuquita Diciendo que Doblaría Desde la tarde Y la noche Turno Dice Para cuando fue la tarde Y la monotoreta Era de segunda mano Pero Algún regalo Para su Para Su hija Fátima Es todo muy rico Gracias a Mónica Su ex esposa Dice Ah pues Con razón Andaba bien Enojada Y andaba Haciendo esos Videos Bien dijo Una seguidora Esos videos De estarse Embadurnando La cara De cosas Es por Algo Como que Alguien la Traicionó Dice Pues por Algo Me dices Que no Te bloquee Delia Delia ¿Por qué No quieres Que te bloquee A ver Dame una razón Porque no Tengo que Bloquearte Espérenme Porque no Alcanzo Miren Pledes Es que Ustedes No se Deben De enojar Cuando La gente Le regala A doña Cuquita Si La gente Gastó Y quiso Gastar Porque le dio Su gana Si Si esa persona Que le regaló O le compró O por lo que sea El comedor Es problema De esa gente Si realmente Se lo regalaron O como cuando Hizo el truco De la flor García Verdad Que supuestamente Le dio Para pagar A soy Telesa Hay muchas Maneras De cómo Engañar A la gente Por medio De las redes Sociales Y ustedes No tienen Por qué Enojarse No Yasmín Estás Pero bien Equivocada Sinceramente Mira la señora Ni las cosas buenas Ni las cosas malas De ella Me dan envidia En absoluto Y te soy sincera Si A mi Si la gente Gastó Le regaló Yo siempre Se lo he dicho Es su dinero Yo lo único Que le hago De ver De la manera De cómo Ella hace Para obtener Las cosas Nada más Para empezar Yasmín A mi No me costó Yo no gasté Yo no fui Y regalé El dinero No lo hice Porque al final De cuentas En esa mesa Usted nunca La va a ver Que se siente Así como Presuma Los platos De comida Que ella come A sus niños Comiendo De la misma Manera Entonces Entonces Ahí sí Me disculpa Doña Cuquita Pero yo En absoluto No le envidio Ni una Cana De su cabello Dice La Rocío Gallegos Alguien que me Quiera regalar Un comedor Please No Pues sí ¿Verdad? No Dice Mejor Porque no Comento Nada Pues Si tu perfil Es falso Pues Ultimo Y sí Podría Bloquearte ¿Verdad? Esa sería Una razón Exactamente Dice Yo lo sé Pero eso dicen Sus fans Dice No Jasmine La verdad Esas están Mal Shiba Maldotado Dice En verdad Es un gusto Lo malo Que después Se quejan Que las Exactamente Después andan Llorando Y después Vienen y dicen Yo fui La que le regaló Esto Yo fui La que le di Para esto ¿No? Y luego Andan aquí Ahí sí Tienes mucha razón Dice Pues está Doña Cuquita Igual Como la chica Que hace Sus en vivos La tal mona Solo piden Cosas Pero Pues sí Ahí ¿Qué podemos Hacer Gaby? Sí Fue En un saloncito Al sur De Guadalajara Algo sencillo Pero la señora Mónica Una dama Nada que ver Con Doña Cuquita Tomen nota Seguidoras Porque sé que Mis noticias Causan revuelo Y como dice Como dice Doña Cuquita Si ella sabe Que anda Con otra Le vale Que ella sigue Con su macho Muy su dignidad Pues sí Eso era lo que Traía ayer Entonces Es ahí La verdad Eso no sabía También el niño En un video Pide una moto Dice Kimberly Zambrano Dice No se olviden De ir a dejar Su dislike Dice En el canal De Doña Cuquita Hala Es la doctora Calzón Porque le dicen Así Porque le Refregó El calzón Al niño Y después Andan arrepentidas Dice De regalarle Cosas Pero en fin Muy su dinero Yasmín Es que te voy a decir Una cosa Yo puedo decir Ahorita Que tú Yasmín Me acabas De regalar Una sala Una lavadora Una cocina integral Y hago todo el show De que me llegue Y todo Pero en realidad No me lo regalaste Yo lo compré Y eso Como se ve aquí La verdad Aquí también Han fingido Dar donaciones Que te dono Tanto dinero Y a la hora A la hora Son mentiras Ahí está No sé si se acuerdan De todo El pancho Que se hizo Si se acuerdan Del niño Justin Cuando sacaron Y que decían Y que no sé qué Hasta el día de hoy Ya estamos a mitad de año Casi casi Y al niño Ni siquiera Le han operado Un pelo Es bien fácil Engañar a la gente Ah Pero cómo se molestan Cuando las descubren Es que yo creo Que algo dijo Sobre la moto Delante de él Ya ves Que los niños Todo lo que escuchan Ah La mejor por ahí Sí Por ahí fue A ti también Te bloquearon John No Pues es que Andan bien ¿Cómo se dice En plebes Andan bien Bloqueadoras? Chibi Exactamente Daniela Cuesta demasiado saber Mucho cuesta saber La realidad De las cosas Porque ya no crece En la gente Lorena Pues le fue Le fue más o menos No le fue muy bien Yo la verdad He andado ocupada Por eso no he hecho En vivos Pero Ella sigue En lo de ella Creo que va a estar Vendiendo viernes Sábado y domingo Para empezar Pues vendió Como 20 Creo En total Pero le fue bien Porque va empezando Este La gente la va a ir Conociendo poco a poco El sazón y el sabor De su hot dog Y poco a poco Se va a ir haciendo De De clientela Lo que no saben Dice Es que Lupe Agarra mucho dinero Por su negocio Es ser indigente Así de fácil Dice Pobrecita Doña Loli Ya fue a llorar Le dice Doña Cuquita Por eso Gaby A mucha gente Le molesta Que tú le saques Los traspitos Al sol Y la única manera De cobrarse Las cosas Es vengándose Inventando Mil y unas cosas Y diciendo más Pero hasta el día De hoy Yo te puedo decir Que muchas personas Se han dado cuenta De la manera Como te estafan Por medio De la red social Pues ojalá Y ese sí Si tengo limpio Dice Porque no tiene Muy muy sucio La parte de abajo Dice Exactamente Abad Tus palabras Son exactas Dice Abad Dejen que le regalen El mundo entero Dice Si así lo desean Sus seguidoras Pero díganme En ese Muladar Que le Que le puse Nada Dice O sea Tienes razón Ahí sí tienes Mucha razón Y es lo que estoy Tratando de decirle A sus seguidoras Esther García Dice Ya me acordé Dice Que Doña Cuquita Misma dijo Que un día Que ya había apartado Un comedor Pues sí chicas Ahorita yo les puedo decir Plebes Ya me acabo de Me acaban de regalar Una computadora Y mírenme La dio fulanita Y tal Pero en realidad Son mentiras Un auto Dice la Nancy Que nos regalen Un auto La verdad Yo no le entendí Dice ese video Donde Se pinta toda su cara Quiso expresar Exactamente Alejandra Lo que pasa Lo que pasa Es que está Comentando Abad Que Su macho Su hembro Se fue Allá A una fiesta Que hizo Su expareja Su ex esposa Aquellos rumbos A festejar Con su niño Y le regaló Una motoneta Y yo me imagino Que doña Cuquita Se haber dado cuenta Dice la Chiva Maldonado Para lo que le va a durar El comedor Dice Si ya el vanity Dice que está bien feo Pobre gente No Bueno Ya no les voy a decir nada Porque ustedes Se aferran a algo Y se pues Se enojan Pior Que si ustedes Le hubieran dado El comedor A la señora Si No precisamente Por eso Kimberly Pero si cuando Está pidiendo Estrellas Ese es una estafa Porque ella No tiene estrellas Si Dice La Rosa Quiñones Ella dijo Que apartó Un comedor Dijo Fue el domingo Antes de salir Bien mariguas Dice Es que no les digo Plebes A que horas Doña Lolis Anda con sus cosas Y luego van Inventan Como si fueran La mujer maravilla Dios santo Esta mujer Oye Como si me dijeran Que la que me quedo callada ¿Verdad? No Dice doña Cuquita No se quiere ni ella sola Dice Dice Lorena Marquez Desmiéntanla Yo no puedo Porque me bloqueó Dice Fíjate Chula Dice De bonita De bolita Que yo sigo A una chica Jazz García Creo que dice Que sigue A Lupe Que le encanta La señora ¿Tú crees? La Charlie Vivi Dice Mantener un carro Mantener una familia Siete vacaciones De siete vacaciones Fiestas Vices Antojos Con un sueldo De una sola persona Por favor Dice 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 la chica Maldonado Que no lo quiere mostrar Porque no vaya a ser Y que le pase Lo que al Vanity Cuando lo mostró Dice Y que se vea Todo el cochinero Alejandra Dice Pero en el Youtube Le va bien Dice en el Superchat Pero sus Seguidoras No la quieren A veces Bueno Ellos con ustedes Y su dinero Dice Pues si Es que ahí tienen Razón Les he dicho Pero no entienden Es muy limpia Dice la muchacha Pero se No sé por qué No les gusta La verdad Dice Verdad Olga Somos masoquistas Eso es lo que pasa No hombre Aquí la multa En Estados Unidos Dice Yo le voy a regalar A doña Cuquita Un cloro Jabón Fibra Sacate Y pastillas Para Regresaste Norma Regresaste Es que ya no se ve Si nombrarte O que decirte Mujer Dije yo Que anda haciendo Por aquí Ahorita me va a agarrar Agueguazos Ay no Plebes No sé qué le pasa A mi computadora No sé qué le pasa A la internet Que está muy lento Marieta Dice Allá llegó La Lolis Dice Al video De la doña Cookie Diciendo que te dijo Todas sus verdades A ver Plebes Vayan y repítanselas Allá Si es que La Lupe Le va a dar Para un taco Dice Pobrecita Doña Lolis Pobrecita Plebes Entiéndala Compréndala Oigan si es cierto Dice Ahorita que me acordaste De eso Isabela La India María Tenía un burro Que se llamaba Filimón Eso si es cierto Exactamente Kimberly Es lo que les estoy diciendo Días pasados Ella dijo Que ella ya había apartado Un comedor Y coincide Con lo que tú estás diciendo Dice Kimberly Ese comedor Se lo compró Ella misma Dice De coraje Que el trompudo Se fue a la fiesta De su hija Pues es su hija Tiene que ir Ah pues Me da mucho gusto Norma Que hayas regresado Que aquí andes En estos Tugurios De mala muerte Divirtiéndote Con lo que estamos diciendo Bienvenida Yo le voy a regalar A regalar Todas las estrellas Que tienes Aquí en el fondo Andese Pues la chulla Anda regaladora Plebes Pues la pandilla Tiene estrellas Si no Vean el fondo Del en vivo Tiene muchas estrellitas Que le hagan su casa Ese para cuando La quieran visitar No las pase Como la visita Que la tuvo en la calle Dijo Ya Pero es mentira La Lolis Vino a querer Hacer escándalo Y aquí Las seguidores Empezaron a decir Hasta lo que no Y uno de los Administradores La bloqueó Pero yo ni había visto Sino hasta que Ustedes dijeron Que la Lolis Que no sé qué Cuál lugar Señora Lola Si ver estrada Verestrada Verestrada Verdad que sí Está muy No Es que independientemente De hecho Verestrada Tienen derecho De venir a expresarse Pero las seguidoras Doña Cuquita Son muy groseras Vienen y les ponen A las seguidoras Unas palabrotas Entonces dime tú Cómo no van a reaccionar Las demás ¿Sí me explico? Las demás reaccionan No de la misma manera Pero pues ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Verdad? ¿Qué es que quería ver Una cosa aquí? Es que Aquí tengo Una gente No puedo ver Las que me están siguiendo Porque quiero ver Cuántas son Aquí están Es que no tienen Por qué enojarse Yo siempre les he dicho Pero no me hacen caso En lo absoluto Tienen por qué Hacer berrinche Espérenme chicas Estoy checando Los comentarios ¿Qué milagro? La cariño mío Aquí anda Y no me ha saludado ¿Qué pasó contigo Cariño mío? Aquí las voy a saludar De donde las ando mirando Ya las vi Ya las vi De que ya andan Hijas del maíz No crean Que se me escapan Pero pues bueno Bueno chicas Yo creo que ya echamos Un buen rato de mitote ¿Qué les parece Si nos vemos otro día? Nos vemos En el chisme cachetón Yo creo que ya Ya es tarde Si ya es tarde Y nos vemos luego En la otra página Si Dios quiere Aquí mi internet Ya se puso muy lento No sé qué tiene Que parece que dice Que no hay Pero sí hay ¿Verdad? Entonces nos vemos Si Dios quiere mañana En el YouTube Ay no es cierto En el YouTube no En el YouTube no Sale cuídense mucho Pórtense bien No vayan a andar De groseras No hagas eso Marieta Y se voy a entrar A amargarles La existencia A las coladas Dice Se las voy a voltear Les diré Que digan la verdad Que aquí vinieron A hablar mal de ella No No sean así Si Maricarmen De hecho Ya me voy Ya me estaba despidiendo Aquí de De las seguidoras Las veo mañana Si Dios quiere Cuídense mucho Pórtense bien Ya es tarde Tengo cosas que hacer Todavía antes de acostarme Nos vemos luego Chicas Bye Bye